Caranza, Puma, Puma ¡Déjense! Ahí, pongo nervioso contigo Muy bien Bueno, yogur con Yogur con Fruta Va a describirles a ustedes Diferentes objetos, personajes, en fin Y ustedes tienen que adivinar rápidamente Y al final, mi hija hermosa toca la campana Ah, sí, levántale paleta sin taparte la cara ¿Ok? ¿Todo está listo? Sí, me escuchan, ok, ok, estamos listos No te equivoques, no te equivoques Muy bien Listo, Patricio Me da la cuenta 3, 2, 1, va A ver, ok ¿Qué te pones cuando vas a la playa y hay mucho sol? ¿Te pones? Torra No, no, en la piel, en la piel Laqueador Perfecto, muy bien ¿Qué estoy haciendo? Está sonriendo, sonrisa Está correcto, muy bien Ok ¿Contratas a un agente D para que te cuide? Seguridad Correcto, muy bien Cuando abres una para servirte Abres una para servirte Sí, sí, en un vaso Una de agua Una jarra No, no, abres Ábrela, ábrela de agua ¿Cómo vas a botar con la tapa? Ábrela de agua, no es jarra Lo compras en una tienda ¿Qué cosa? Una botella No, no, una jarra Es un postre que quema la agüita Se mueve, se mueve Perfecto Muy bien, extraordinaria Ok ¿Qué está corriendo el tiempo en la pantalla? El... El aerómetro Muy bien, toca la campana Toca la campana Extraordinaria La pobre Laia La pobre Laia va a dar un infarto 51, 85 El tiempo de los guerreros Vamos con los combatientes Turno de los combatientes A ver Nos preparamos A ver, a ver En esta oportunidad va a estar Panchito Rodríguez ¿Ya saben cómo es? Dos Uno ¡Vamos! Levanta, levanta la paleta Levanta la paleta Sinónimo ¡Correcto! Vamos Cuando estás de mal humor Se dice también que tienes mal Enojado ¿Tienes mal? Genio ¡Correcto! Vamos Para meditar ¿Qué estoy haciendo? Yoga ¡Correcto! Vamos La combinación del rojo con blanco queda ¡Correcto! Vamos Lo más casco, la boca y haces un globito ¡Chicle! ¡Correcto! ¡A ver, manchito! ¡Ay, ay, ay! Me estoy volviendo ¡Loco! ¡Bien toca! ¡Bien toca para los comandientes! ¡Vamos, González! Uno a cero Otra cosa, pues Otra cosa ¡Turno de los guerreros por los Maldini! ¡Vamos, chicos! Concentrados Hay que hacerlo súper rápido Y Facundo está listo Posiciones entonces ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al toque de flor! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viste allí la cuenta, Facundo! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Reina! Filma arriba Es como una nave chiquitita Que te usa para filmar ¡Correcto, correto! ¡Exaordinaria! Vale Voy a tomar el que me lleve Voy a pedir un... ¡Taxi! ¡Vamos, vamos! La manzana, caperucita La ponía en una... ¿Ruja? No Caperucita roja ponía la canasta En una, ¿qué? ¡Lo dijo, lo dijo, lo dijo! ¡Ya dijo canasta! ¡Se equivocó el guacho! ¡Escucha, tenés que estar atento! Dijo canasta y te echan la culpa a ti Así son los guerreros, pues Así son los guerreros ¡Vamos con los combatientes! ¡Túrnel rojiverde! ¡Tóxico, tóxico eres! ¡Vamos, combatientes! ¡Solo tenemos que hacerlo bien! ¡Mario, hoy, hoy, hoy! ¡Solo tenemos que hacerlo bien, Mario! ¡Tenemos tiempo! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ya más fino! A ver, ok El 10 de la selección ¿El 10? ¡Lir en la calle! ¡Tú puedes! ¿Quién te pasa? ¡No, no! ¡Le dicen la foca! ¡Ah, por favor! ¡Ya, pero completo! ¡Ya, por eso, por favor! ¡Correcto! Ok ¿Tú vas aún a escuchar a un artista? ¡Conciertos de recta! A ver Ok ¿Ya? Es un cantante colombiano Es ex de Tini ¿Maluva? Ex de Tini Eh, eh, Camila Camilo, no ¿Qué está pasando? ¿El colombiano es el macho? ¿Qué está pasando? El ex de Tini Tranquilo, tranquilo Te voy a dar más pistas Si no, que estoy jugando contigo Ok Entóname una canción. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones de oso. Ok. Tú puedes leer o escribir. Correcto. Ok. El que gana es un... Ganador. No puedes... ¡Campeón! ¡Excel! Ok. Tú puedes hacer con lápiz, con lapiceros, en un cuaderno, un bonito... ¡Dibujo! Correcto. Ahí está. Un minuto, un segundo, punto para los campeonatos. Vamos a dar 2.000 soles más, ¿ah? 2.000 soles más que están en juego. 2 a 0. Turno a los guerreros. ¡No! No, no, no. Sí, sí. Sí. No, no te tengo fe. Cero. Mira, antes que nada voy a pedirles muchas disculpas por lo que van a ver en la continuación. Manos atrás, no las freguen más, mi amor. Gracias. 3, 2, 1, más. Específico. Eh... 60 segundos. Es un... Minuto. Exacto. ¡Vamos, Pirito! Eh, ya. El que yo actué acá en Dale Play. ¡Ah, ya! Es de... ¿Quién era? John González. ¡Venga, vamos, vamos rápido! Eh... Yo nací en un país de... Ya... Donde juega Harry Kane. O sea, de fútbol. Inglaterra. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Patito Alar! ¡Apura! Tú y yo somos... Desconocidos. Habla. Ya, ya, ya. Bien, rápido. Eh... El animal que se parece a un... Uy, casi lo digo. Es un... José Luis es un... ¿Quién es José Luis? José Luis, el... Caranza... Puma, Puma. ¡Décese! No... Ay, pero cuando pienso contigo. Eh... Muy bien. ¿Pone yogur con... Yogur con... Fruta? No, no. No, no, eh... Ay, las hojuelas. ¿Qué son? Las hojuelas. Hojuelas. Sí, sí, sí. Lo que le pones a yogur en la mañana. Eh... ¿Azúcar? No sé. ¿Qué le pones a yogur? Pienso, pienso. Espérate. Ay, nervioso. Ya. Eh... Ferreales. ¡Ya, sí! Serial, 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 serial. Bien, 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 bien. ¡Uno, cero, ciento, cincuenta! Pobre, ahí. ¡Ochocientos mil millones de horas! Bueno... A ver... Si ustedes tienen... A la hojuela de Piero... Cerebro de hojuela. Nosotros tenemos... Cerebro de hojuela. Acá pues a... A Zamorra de Raúl. Pero nosotros confiamos en Raúl. Así que mucha suerte, Raúl. Abre bien. Vamos a meter la pata. Tres. Cuanto quiera. Vamos. A... Si tú eres inseguro con tu pareja, ¿sientes? Celos. ¡Eso! Dale, dale. A ver... Si estoy en la torre Eiffel, ¿en qué país me encuentro? En Francia, París. ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Ahora! ¡Azú! Ya. Tú puedes. Es una fruta. Su inicial, más o menos, es como la... de la vecindad de Chavo, la hija de Don Ramón. Yachirimoyazo. ¡Correto! ¡Bien! Por ahí era. ¡Eres fantante! ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! Estaba con... ¡Ehm! ¡Dale, dale! Estaba con JLo. ¡Vamooo! ¡Vamooo! Estaba con un niño. ¡Ah! Es como el esposo... el ex de Keiko. ¡Diste quién es tu nombre, el nombre! ¡Vamooo! ¡Vamo, vamos! ¡Suelta el otro nombre! ¡¿Cómo se llama el ex Keiko?! ¡Voy a reír! ¡No, ya! ¡Pero por ahí no la... ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Papita rellena! ¡Papita! ¡Correcto! ¡Cuando no hay sol, está! ¡Dublado! ¡Eso! ¡Eso! Si yo soy el gerente, soy dueño de una... Empresa. ¡Correcto! ¡Justo para los competientes! Vamos, González. Otra cosa. Otra cosa. Qué raro todo, todo me puso raro. Los invitados de América Televisión están acá en esto de guerra. Vamos ahora. Vamos, reina. Vamos con el guachón. 3, 2, 1, va. ¿Vas a comprarte un medicamento, Saúna? Farmacia. Perfecto. Vamos, Facu. Loza, el 14 de febrero es el día de... Del amor. ¿De? 14 de febrero es el día de la misa, del amor. No, eso era virgen, es un... ¿Ah? Una estampita, es un... La virgen. No es la virgen, es un... ¿Qué celebra ese 14 de febrero? El día de... El día de... 14 de febrero es el día de... Es un nombre, pues, de un... De un... Que le pedimos. Mi amor, mi amor. Santo. Sí, ¿cómo se llama? Pero, ¿qué santo es? ¿Cuál es, mi amor? El 14 de febrero. El 14 de febrero es el día de la moda. Esa. No, mi amor, ¿cómo se llama? Esa. Farmido. Esa. Yo soy muy... San... ¿San qué? San Clemente, mi amor. San Clemente dice, no. San Clemente, te voy a tirar a San Clemente. Yo soy muy, me animo a hacer todo. San Facundo. No, ¿soy qué? Soy muy... Cuando te animas a hacer todo, son súper... No. Vamos, vamos. La ante... Última letra del abecedario. O, P, Q, R, C. ¿Cómo es? ¿Qué? Después de la T, ¿qué sigue? ¡Ah! ¿Qué? Después de la T. Santa Teresa. No. ¡Ay, mamá! Santa Teresa de Calcuta. Ya, la segunda letra del abecedario, ¿cuál es? B, C, E. No, la segunda. No, ¿verdad? La segunda. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la segunda? Vamos, Marta. ¿Cuál es la segunda letra? P. Ya. La chica. La chica, así empieza. ¡Vela! No. ¡San Valentín, te soy... ¡Mamá! ¡Esta es la primera que le dejo! Subíse, da muchas vueltas y gírate, te da miedo, te mareas en Estados Unidos. ¡No te dije que la... ¡Mamá! ¡San Valentín, ven! ¡San Valentín! ¡San Valentín! ¡San Valentín! ¡Mamá! ¡Gracias!